Muchas gracias, muy buenas tardes. En pleno siglo XXI, con tantos avances tecnológicos, donde la economía global está generando masas de prosperidad sin precedentes, millones de personas no pueden alimentarse de manera digna y suficiente. De ahí la relevancia de la iniciativa Hambre Cero, impulsada por el secretario general de las Naciones Unidas, a las que nos hemos sumado con entusiasmo, porque tiene una clara convergencia con la Cruzada Nacional contra el Hambre que instrumenta el presidente Enrique Peña Nieto. Con la Cruzada, México busca construir un México incluyente, pero también impulsar un México con responsabilidad global que contribuya activamente a promover soluciones contra la pobreza y el hambre. En México hay hambre y el presidente Peña Nieto decidió darle visibilidad a ese problema y colocarlo como prioritario en la agenda pública. De ahí que se establecieron los objetivos de cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada, eliminar la desnutrición infantil aguda y crónica, aumentar la producción de alimentos, minimizar las pérdidas post cosecha y de alimentos, y promover la participación comunitaria. Para definir la población objetiva de esta Cruzada, México aprovechó su metodología de medición multidimensional de la pobreza. Esa misma metodología nos brinda diferentes maneras de aproximarnos al concepto de hambre. Nosotros decidimos hacerlo a partir de la pobreza extrema y de la carencia a la alimentación. Esta definición de hambre como pobreza extrema de alimentación nos permite instrumentar políticas públicas con un enfoque de derecho dirigido a siete millones de mexicanos que tendrán con ello garantizada la alimentación, además de otros derechos sociales como vivienda, servicios básicos, educación, salud y seguridad social. Todo ello porque estamos convencidos que quien tiene hambre no puede ejercer su libertad, que quien tiene hambre no puede ejercer su derecho a la igualdad. A un año de puesta en marcha la Cruzada, más de tres millones de mexicanos ya comen mejor. Este año llegaremos a 5.5 millones de los siete que nos hemos planteado como objetivo. Permítanme compartirles algunos resultados que los tienen de manera muy gráfica en el video que les hemos obsequiado. Hemos instalado más de 4.500 comedores comunitarios, donde medio millón de personas desayunan y comen todos los días. 556 mil familias reciben la tarjeta sin hambre, que les permite adquirir 15 productos básicos en las tiendas de abasto social. Hemos abierto más de mil nuevas tiendas sociales de 25 mil que hay en el país y dos millones más de beneficiarios tienen acceso al programa de leche subsidiada por el gobierno, sobre todo niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad. Se han otorgado suplementos alimenticios a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y a dos millones de niños que también son medidos en su peso y en su talla. Se han puesto en marcha más de 11 mil escuelas de tiempo completo en que los niños comen y desayunan en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Hemos trabajado de la mano con los bancos de alimentos para recuperar alimentos y llevarlos a quienes más los necesitan y promovido la agricultura familiar y la producción de los pequeños productores. Todo ello con la participación de más de 60 mil comités comunitarios y de la sociedad civil. Señoras y señores, México hizo suyo el reto lanzado por la iniciativa Hambre Cero de la ONU y la mejor forma de demostrar su compromiso ha sido implementando una cruzada nacional contra el hambre y desde luego comprometiéndonos a nivel global con esta iniciativa de Hambre Cero. Cierro expresando la convicción del gobierno de la República de que sí es posible ganar la batalla contra el hambre. Si sumamos esfuerzos a nivel global y ponemos en juego la más alta voluntad política para hacer las acciones que se requieren a favor de aquellos que más lo necesitan, sobre todo de mujeres, niños y niñas, ellos y ellas deben ser en todo momento nuestra prioridad política y moral. Muchas gracias.